ok aprovecho ayer estuve también en la jornada de reflexión donde se ha recordado hacer clases más de 45-60 minutos yo no tengo problema a decirlo, lamento mis clases serán más de 45-60 minutos porque las soluciones son dos el programa es aquello porque lamentablemente son cosas necesarias que ver para poder comprender si cortó algo tendrán que estudiarlo solo entonces yo prefiero explicarlo yo que decirle, se lo lean porque por lo menos voy directamente en las cosas más que sirven o algo así explicar parte y parte de Karla para Karla examen y allá escribir algo raro que me he comprendido mal es va contra de ustedes entonces mejor que me pregunten también se tienen dudas y parece estúpida no hay porque no vamos a ver argumentos tan sencillos tan sencillos de consecuencia que no entiendan algo es supuesto entonces se va a explicar además si fuera todo tan sencillo sería también inútil hacer la clase sería simplemente leer el libro es necesario que alguien le vaya a explicar que decir que no son cosas que pueden entender completamente solos antes de comenzar quiero un comentario porque ayer he dicho ayer sí me en el momento me tuve un momento de insentitumbre yo porque me ha explicado una cosa me ha dado una fórmula que cuando pasamos me hizo la fórmula me resultó diferente sí y no que el clásico problema con las notaciones eulerianas y notaciones lagrangianas como he dicho la notación euleriana es aquella que yo fijo un punto de consecuencia utilizo R y T que yo miro en mi sistema un punto y considero que pasan las características en aquel punto con el tiempo entonces a cada punto la presión veo como varía al interior de mi modelo con el tiempo la presión lagrangiana notación lagrangiana no confundirse con la lagrangiana y yo fijo la partícula en mi digamos en este caso masa un conjunto del de mi gas y de consecuencia la variable es solo M y T de hecho punto ayer antes hacemos todos los cálculos y nos salió la suponiendo un equilibrio térmico la ecuación enotación euleriana que es 4 y R cuadro pro y después con la ecuación referida a la energía nos salió otro que era del sobre M igual a y solamente de hecho como había explicado antes la vivata passada respecto a la masa se puede cambiar la notación que es la granjiana y notación con esta pero la notación euleriana en esta manera es exactamente esto el M lo sustituyo pongo esto y el R con un multiplico que yo tengo igual que también resulta porque esto sale más sencillo porque es justamente con la masa una energía una potencia energía por masa exactamente acá siendo que tenemos energía por un largo tengo que corregir esta parte que resulta correctamente cuidado siendo que muchas veces se usarán una o la otra a seconda de la necesidad porque a veces es más cómodo una versión o otra la eh cuidado a recordarse siempre chequear en física en buena ecuación en memoria expresiones chequear siempre que la unidad de medida sean correcta resulta además porque en esa manera es un poco más sencillo recordarse las ecuaciones porque si me veo que me falta algo puedo comprender cuál es la característica física la variable que tengo poner para corregir y tener la ecuación correcta porque uno puede equivocarse de un factor de greco puede ser un error pero equivocarse de una densidad es mucho peor porque una costante por lo menos la ecuación tiene sentido te cambia un poco los valor final dependiendo acá hay 4 peor es 12 de consecuencia 12 es mejor y el orden en magnitud es casi porque hay 14 pero si uno me olvida la densidad cambia todo porque no es más coherente uno con el otro porque acá se ayuda con la densidad dividido por r me viene una energía por tiempo por volumen y esto en energía por tiempo por masa no está totalmente equivocado ok bueno bueno entonces ayer vimos una primera equación que era que era que era referida a la y porque se ha cambiado no lo sé y la primera que era la variación temporal de la energía interna pregunta de masa más la variación temporal de uno sobre la densidad es igual a la energía y rey de producción de energía de un cada de masa menos la variación con la masa de energía del flujo energético interno energía por tiempo 40 de masa lm en el sentido de un punto que llegando a la cantidad m del modelo técnicamente estrellas pero estamos viendo realmente que es una esfera de gas cálido o de gas efectivamente porque podemos ver que efectivamente el interno tendrá que tener una temperatura bien grande entonces masa 0 quiere decir que estamos en el centro masa m mayúscula que la total estamos comprendiendo todo el sistema y con variación radial e da esto vamos a ver le questione per l'equilibrio l'equilibrio termico otro punto è il famoso equación del equilibrio idrostatico il che viene da otro equilibrio che va a l'equilibrio meccano para obtener l'equación de equilibrio idrostatico la esto sarà una equación muy importante que nos ayudaremos a toda la buena parte del curso porque nos dará buenas indicaciones entre la presión e la gravidad ed è l'equación che me da la catequistica con un objeto un fluido en equilibrio gravità ed presión y además funcionan también muchas veces aquello que es la base de otro la tierra es 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 la relación hidrostática interna que causa de ser una forma es es porque solamente si es solida ma internamente il magma es solido pero con caratteristiche bastante similari a un fluido porque logra fluir aunque se muy lentamente y con el tiempo cuando el objeto tiene una masa es un integra va a tener una forma esterna equilindro meccanico sabemos bien pienso que hayan visto clásico más segunda ley de Newton me recuerdo el masa por aceleración igual a la somma de toda la masa pero del equilibrio esto tiene que ser cero lo clásico estamos considerando un pequeño cilindro de altura de R superficie de S donde hay una presión abajo que es prácticamente empuja y la gravedad que lleva para abajo y vemos la presión por arriba esto a una masa delta m que es igual a la densidad por el volumen que entonces de R S la como se le sea la toma de toda la fuerza aplicada en la damasca la porta gravitazionale mas la forza de presión da quello que ottengo se la forza il modo della forza de pressión es menos m r quadro m e la forza de pressión es dato dada presión aplicada a la superfista ok en este caso vi dado que hay una persona abajo y una persona un para arriba de conseguencia nuestra considerando un vettore sino que son todo direzionado a lo largo del radio en direzione del radio no hay movimiento perpendicular entonces lo componente angular es algo así podemos tomar directamente la zona entre el absoluto de los vectores la aceleración por la masa es igual a menos porque está hacia el bajo la gravedad trata de reducir la distancia m más la presión que es la presión a r por ds menos la presión a r más d r por ds habíamos una presión que empuja desde abajo entonces trata de expandir hacer aumentar el radio entonces es una positiva y una presión desde arriba que empuja hacia abajo en la presión ejecutada en todas las direcciones hacia abajo de consecuencia me causa una reducción entonces con el menos clásico cuando tenemos una eh el aporte incremental la una función su derivada no es nada más que la función a x más de x menos y está un poco más que la definición clásica definición para delta x que tende a cero obtengo la obtengo esta de consecuencia esta la puedo predefine notar que más más de x que menos de consecuencias menos de r por de f de r La segunda consecuencia es la equación para la dinámica del delta M se saca el metodo. La segunda consecuencia es la equación para la dinámica del delta M se saca el metodo. La segunda consecuencia es la equación para la dinámica del delta M se saca el metodo. La equación para la dinámica del delta M se saca el metodo. La equación para la dinámica del delta M. La equación para la dinámica del delta M se saca el metodo. La equación para la dinámica del delta M se saca el metodo. La equación para la dinámica del delta M se saca el metodo. La equación para la dinámica del delta M se saca el metodo. La equación para la dinámica del delta M se saca el metodo. La equación para la dinámica del delta M se saca el metodo. La equación para la dinámica del delta M se saca el metodo. La equación para la dinámica del delta M se saca el metodo. acá no tengo la densidad aunque se podría adquirir no no local entonces lo que me interesa puedo dar una o la otra para hacer cálculos o obtener otro trato mayor otra adecuación desde esto podemos tomar algo de comprender por ejemplo que pasase por cada un cierto punto no tenemos más un incluido mecánico porque una de las dos fuerzas se disminuye mucho o desaparece la cosa más emblemática es siempre mejor ver los casos extremos entonces ver por ejemplo si la presión la gente de presión desaparece entonces en la gravedad va a ganar por lo que se llama el chifón o en el otro caso en la gravedad va a ganar que desaparece y más donde la presión comienza a ser muy fuerte y de consecuencia el efecto gravitatorio puede ser trascurado y de consecuencia hay que lo que es la expansión completa entonces en el primer caso lo que se llama el chifón la caída libre vamos a obtener que esto en la plaza lo que se llama el gradiente de la presión pero de consecuencia la aceleración en la alta simplemente de la gravedad la idea en práctica puede considerar un objeto que es tiempo tiene un rayo el punto colapso la práctica prácticamente completamente el tiempo del frío que se puede tener un segmento de esta manera posición inicial posición al final finalmente inicial pero cambiamos 0-R en realidad es un menos 0-0 y 4 y de consecuencia haciendo el cálculo vamos a ver que es lo que se llama el tiempo de escala de caída libre el tiempo de frío es del orden de R sobre G de consecuencia un un objeto que tiene una gravedad sobre G es más o menos media de G con un tamaño radio en tamaño R tiene un tiempo de caída libre de colapso alrededor del tamaño dividido la aceleración de la gravedad menos esto puede dar una idea de la capacidad de cuánto tiempo necesita el otro caso en la expansión toda completa donde es en vez que la gravedad es 0 en realidad más que todo que la gravedad es mucho menor del gradiente entonces se puede aproximar como que la aceleración es dividida menos 1 sub Rho para el gradiente de la la presión de la presión recordar si está en negativa tiene un menos porque se expande hacia afuera y que lo que obtengo es que el tiempo escala de la expansión va más o menos con R con R con Rho con Rp de manera similar a distancia acá va a inserir que hay aquello que es la P su Rho que digamos en un gas es la velocidad isoterma del sonido que se conecte a esto lo que pueden ver esto nada más que R dividido la velocidad del sonido porque en práctica el tiempo que la onda de presión que se causa con una expansión quiere decir a un fuerte aumento de depresión presión son ondas de sonidos son ondas de presiones presión que se mueve una vez que esta onda se propaga a todo el objeto entonces que percorre todo R se comunica todavía al objeto de expanderse y hay expansión completa se cuenta el tiempo de escala es exactamente el tiempo necesario para la onda de presión para propagarse desde desde dentro hacia fuera otro caso interesante es cuando el tiempo de flip-fold es más o menos igual al tiempo de expansión esto en práctica es decir que técnicamente si habíamos hecho los cálculos es un poco absurdo porque en una persona es casi transcurable y en el otro en vez que la gravedad transcurable pero son dos casos extremos y esto en caso quiere decir cuando hay variaciones que logran abalanzarse entre ellas de hecho en esta condición vamos a ver que las perturbaciones se propagan con lo que se llama el tiempo hidrodinámico que es uno sobre que pero que es exactamente el tiempo de escala de las pulsaciones cuando un modelo una esfera de gas tiene pulsaciones estarán del orden de este tiempo de escala que es exactamente el tiempo de escala para que una onda de presión logre a comunicarse a expandir y después la gravidad logre a punto de bilanzar y hacer reconociar la estrella y en práctica un comportamiento antelenante entre las dos fases una expansión y una contracción o una contracción después de la expansión y así adelante se pasa prácticamente de uno al otro con este tiempo porque en los dos tiempos hay que mi objeto físico se contrae y después vuelve a expandirse con el vario tiempo gratis y cuando estos son comparables logran porque si decíamos que el tiempo de frecón fuera mucho más rápido tendría que en práctica la estrella no logra eso que se compacta y aumenta la presión la presión no logra propagarse en tiempo para causar la expansión de todo mi sistema la compresión continua el colapso continuo mientras tengo que los dos fenómenos de colapso en expansión trabajan en tiempos similares logran una acumulanza del otro tal vez no hay una sensación de equilibrio pero digamos hay perfecto entonces el efecto está preparado pero hay por ejemplo oscilaciones que son oscilaciones de un punto de equilibrio hay una pequeña varia pero no se sale en una situación estable otro punto que puede tener interesante es ver qué pasa si no hay un equilibrio si en mi objeto la esfera de gas se sale de alguna razón por ejemplo la gravedad aumenta o la presión es un poco más débil que como reacción mi sistema y se puede hacer unos cálculos entonces si consideramos que la gravedad es mayor de la fuerza un valor absoluto de la presión entonces esto es un valor absoluto un poco útil que tenemos esto y predefinindolo y a positivo entonces vamos a definir con un epsilon que es menor casi de 1 esto simbolo que es decir que es menor pero no de mucho en práctica el famoso 1 menos delta con delta 5 podemos redefinir en esta manera sabemos que esto es menor pero no muchísimo porque no vamos a observar caso extremo donde desaparece pero es obviamente menos entonces vamos a tener una contracción que le vamos a tener también que poner la cerrazón por menos para semplicidad ponemos un valor absoluto regrupamos tenemos la parte de la presión arriba la parte de la gravedad abajo obviamente uno olvida la presión nunca gravedad la presión es el otro que estamos extraído esto porque vamos a de la en nuestra manera entonces la nuestra aceleración es dada la aceleración de gravedad por estos factores de corrección que hemos conectado esto entonces vamos a imaginar de consecuencia que la radio se contrae de un valor r a un valor 1 menos alfa r con alfa 5 vamos a tener entonces que la variación de radio que que es que es un alf r es igual a un medio esto esto que estamos usando toda cosa positiva menos delta porque sería esto menos esto y da menos alfa pero vamos considerando valores positivos entonces así y lo que tengo es la consecuencia que mi tiempo para reaccionar a una variación chica del equilibrio para una contracción de no muy grande a este tipo que se van a ver exactamente al orden de todo y lo que obtengo es poniendo todos los valores que lo que me dice que punto una estrella una esfera de gas que se desvía liviamente dal equilibrio endostático reacciona contrae en un tiempo que más o menos mil segundos con estos parámetros que dependen del punto de rayos respecto al rayos solar y de cuánto se contrae y de cuánto varía vamos a ver poner valores bastante chico simplemente entonces que la variación es del 1% entonces la presión la parte la presión es simplemente 99% de la gravedad poca con una contracción el tiempo para una contracción del 10% del radio que no es exactamente no es mucho es algo visibile eso me da esatamente una un orden de los 10 a la 3 10 a la 4 segundos para el sol para las razones chicas eso quiere decir que si yo voy a tener una pequeña variación por algunas razones del equilibrio hidrostático eso se va a corregir contraer de conseguente contraéndose va a causar menos de la presión y se repone el equilibrio o una expansión es una expansión que pierde en parte de energía porque tiene que cargar energía hidratacional entonces se expande sentía de depresión todo esto lo hace en orden de 10 a las 3 10 a las 4 eso quiere decir que en una tres horas se arregla quiere decir que una estrella es bastante bien estable una sea una pequeña variación se corrige en poco tiempo y se va a reaccionar con un tiempo bastante rápido respecto a su vida de consecuencia podemos considerar siempre que una estrella sea en equilibrio hidrostático porque se desvía se equilibria se no se equilibria simplemente hay una expansión completa o un colapso no no ha tiempo de reacción muy largo que de consecuencia puede ser que haya un tiempo largo un efecto de no se puede considerar en aquel momento como estudio que esté en equilibrio hidrostático de hecho esto se va a remover esto quiere decir que una estrella con muy densa va a tener el periodo de reacciones y consumir pulsaciones muy chico una estrella muy espansa va a tener un periodo de pulsación muy largo dirección muy largo y también de pulsación y de hecho se nota la nana blanca que es un objeto extremamente compacto muy denso tiene pulsaciones que son alrededor de menos de un segundo mientras mientras famosa mira cheti una estrella super gigante roja que tiene pulsaciones alrededor de los tres años uno utiliza las tres días esto porque es extremamente expansa la distancia de un punto de vista tiene sentido porque la velocidad es muy expansa que es el sonido baja y de consecuencia una expansión demora mucho tiempo para comunicarse al interior de la estrella y hacer así que la estrella pueda reaccionar y expandirse ok o habíamos visto esto las ecuaciones son bastante interesantes porque podemos obtener resultados útiles ya porque nada la las formulaciones además siempre considerando un gas ideal que la densidad se pueda considerar casi la densidad media recordando que por ejemplo de r se puede aproximar con la versión presión en el intervalo dividido su y me parece que es el torneo de Pouche aproximamos la existe un punto donde esta ecuación es igual podemos aproximar directamente suponer que hay un gradiente constante no exactamente pero la esto lo teco como tarea lo que se llama la tarea formativa eso van a ver y tratar van a tratar de calcularse presión al centro la temperatura al centro y algunas limitaciones porque por ejemplo la fa es tener directamente un valor porque por esto da esto de un punto de vista la presión al centro recordándose que la o o al menos la presión no es nada más siendo que el intervalo acá sería esto, la presión superficial presencial en la presión de 0 es solamente la presión al centro, se puede ver como la integral del gradiente de la presión sobre la masa con la integración de la masa y esto no es nada más que esto que es mayor que la integral de la calculada directamente con considerando el rayo mayor siendo que en toda la estrella R va decreciendo R al máximo quiere decir que esto es un valor más chico posible y de consecuencia para esto voy a tener un límite inferior a la presión central portaría si hace un caso que es simpático y se ve a ver que es una manera también como al comienzo se ha podido comprender que al centro de una estrella las temperaturas deben ser precisamente bien altas no no de un nivel bastante poco pero tenemos situaciones físicas bien elevadas hoy lo voy a poner escribir en el campo virtual ahora vamos a ver algo que siempre se habla que es el teorema del virial que es un teorema muy importante porque las estrellas tirando el teorema del virial van a tener comportamiento un poco rarito y de hecho muchos de los gas que debemos ver tienen comportamiento no necesariamente usual el teorema del virial es simplemente una representación integral del equilibrio idostático cosa quiere decir que no no vamos la nuestra representación la nuestra equación de equilibrio idostático y la vamos a integrar arriba la masa antes hacemos un pequeño cambio y vamos entonces a integrar de 0 a M 4 pi grico R cubo lo movemos para arriba M esto es porque así vamos a tener l'integral de 0 a M del potencial de consecuencia esto es banalmente el potencial de la energía potencial del sistema que es negativa recordarse la energía potencial del sistema negativa que es el famoso problema del que crece siempre esta rapididad que se entiende si crece en valor absoluto o en valor numerico porque el valor numerico quiere decir que va a absorber la energía da algo de preservación entre que aumenta en el valor quiere decir que esto se está reduciendo está colapsando entonces emitiendo esto con lo que se hace es una un integral por partes tenemos dos elementos uno es integral respecto a la masa el otro entonces podemos integrar por partes y consecuencia vamos a el nivel Gracias. acá lo vamos a ver al centro el volumen r es cero porque donde la masa es cero de que estamos al centro y esto es cero cero al afuera la tendría el volumen la dimensión total y se tenemos esto es el propio volumen entonces tenemos el volumen para la presión superficial de consecuencia vamos a tener un 3 volumen para la presión superficial que podemos usar en este caso pero que lo que nos queda es un menos 3 por esto y en la que se vamos a ver podemos considerar o directamente que la definición es que la densidad es la presión de la masa sobre el volumen o como hemos visto la relación entre r y el dr y el m al final simplemente lo que obtengo que es un integral la presión dividido la densidad de consecuencia si consideramos el caso más sencillo donde la presión superficial es prácticamente cero es bastante chica se puede en la mayor parte de los casos es una aproximación bastante buena que lo que obtengo es que la una relación entre la energía gravitacional y un 3 de integral y un 4 y tan y así Como recordaba, la energía interna total de masa es la U, toda energía interna dividida y además se puede ver que en general para un gas hay una relación entre la energía interna y la presión dividida la densidad, que nada más con 3 dividido lo xi. No, lo xi es la z. Dato esto, si voy a sustituir, lo pongo dentro, voy a tener que menos 3, integrarlo pero a m, pero es una costante se saca, integrando la energía interna y la densidad de masa, sobre todo la masa, obviamente no es nada más que la energía interna. De consecuencia, obtengo la mi famosa relación que la energía interna es proporcional a la energía gravitacional, por al menos de un cierto parámetro. ¿Qué nos dices? Habiendo esta conexión, hemos ya visto la energía interna total de un sistema, y en este mismo caso, hemos ya calculado, he visto que se puede usar simplemente que sea la energía interna más la energía gravitacional, esto porque la otra energía de rotación, energía magnética, energía cinética macroscópica, son todas bastante transcurables respecto a esta dosis. De consecuencia, la energía total, se puede ver que tranquilamente está. Y, digamos, variaciones no van a causar gran transferencia en estas, a menos de casos extremos, como el colapso de una estrella, que entonces va a conservarse en un momento, de consecuencia, la estrella comienza a rotar mucho más rápido, y puede haber algo. Pero, digamos, esto ha llegado al equilibrio estático, de consecuencia, la espera ya tranquila, hay al máximo, podemos ver, pequeñas variaciones del equilibrio, esto quiere decir que no hay colapsos fuertes, expansiones fuertes. Entonces, vamos a observarlo, solo esto. La energía potencial, también he visto que se puede poner en esta manera, de consecuencia, voy a ver que la energía total, medata da este parametro con la energía interna o predefinida, que es al menos uno, con la energía potenzial. De consecuencia, podemos ya comprenderte que, la segunda, tenemos la energía total, si es cero, es un estado intermedio, si es negativo, si es negativo, es un estado ligado, entonces es estable, la estrella es estable, es inestable, si es positivo, quiere decir que la estrella no es ligada, se distruye, lo está explotando, no puede estar todo el elemento juntos, se es cero, es al límite, en el sentido que facilmente se va a expandir, y hasta que se ha distribuido completamente al infinito, allá hay, movimiento cero. De consecuencia, vamos a generar, recordar, acá, acá hay esto. ¿Cómo nos conectamos con este parámetro? Como me lo recuerdo, esto lo habíamos definido, que el, con la energía interna, dividido por 3, para, eso no, entonces, vamos a, depender de esto, la peso rho, esto me ha definido, por, la cuestión de estado, equation of state, abreviación en inglés, pero, fácilmente se encuentra en otra parte próxima. Entonces, algunas cosas las voy a utilizar, puede ser, en el caso nuestro, en el caso nuestro, vamos a cerrar gas perfecto, un gas perfecto, gas ideal, vamos a, vamos a, la notación, en una situación más cómoda, antes, la, 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 la masa molar, molecular, como se quiera definir, y en este caso, pueden poner directamente uno, en práctica, vamos a cerrar, pueden hacerlo tanto, para presiones, temperatura central, como se fuera, una esfera de hidrófilo, lo que llamo, es la masa media, de las partículas, entonces, esta es la masa, de un átomo hidrófilo, entonces, el funcionamiento, requerido, lo pueden cerrar, igual a uno, no hay que, varí, es tan de, diferente, en realidad, ya se ve, de consecuencia, P su Rho, lo vamos a sacar, hay, que es igual, KB, por esto, y de esto, lo, es definido por la termodinamica, simplemente, con la, deferencia, entre el coeficiente, el calore, el calore specifico, a presión costante, menos el calore specifico, a un volumen costante, con la temperatura, de la temperatura, que, se, puede, sacrar en esta manera, esto no es nada más, que es la energía interna, Y en consecuencia, lo que hemos visto de acá, obtenemos que la nuestra zeta no es nada más que es 3 por gamma menos 1. Con gamma estamos en un coeficiente adiabático. Y ya, a seconda del gas que obtengo, el gas, a seconda de la variatriz, puede tener varios valores, nos va a dar diferente gamma. Esto lo vamos a ver mucho, porque el valor del coeficiente adiabático incluye mucho en la característica de los valores de gas que vamos a considerar. Y lo vamos a ver también en la estabilidad que tenemos. Una esfera de gas ideal a un cierto tipo de estabilidad. Si vamos a cambiar el tipo de gas con otro valor de gamma, vamos a obtener otro tipo de estabilidad. Pero un gas monotónico, entonces el gas ideal, tenemos el clásico que el gamma es 5 tercios. Esto quiere decir que el gamma es 2, con el gamma es 2, con el gamma es 2, y de consecuencia, vamos a ver acá, tenemos las varias relaciones. Que la energía interna en medio de la energía gravitacional, que la energía total es menos la energía interna, y 1 menos 1 medio, 1 medio de la energía gravitacional. Si la energía total es negativa, esto nos va a decir que una esfera de gas, perfecto, monotónico, y todo, un clásico. Porque una estrella, donde se decía 75% hidrófilo, entonces, tranquilamente se puede aproximar de esta manera, es un sistema bastante, la presencia de equilibrio endostatico y todo, va a ser con energía negativa y de consecuencia con una buena estabilidad. Y lo ha hecho, resulta también bien, porque siendo que esto es negativo, U es positivo, correctamente, porque la U es conectada a una costante con la temperatura. La temperatura negativa tecnicamente no existe, a parte que la definición es particular de la temperatura, pero son cosas, términos, expresiones particulares, que más con la nitropía, que es la temperatura real del gas. Y, de consecuencia, tenemos eso. Y, de consecuencia, simplemente, por favor. Y, de consecuencia, actualmente, LAUGHS Ok. cambia la relación, como un 3. Y esto va a ver, en algunos casos se lo se va a considerar, porque en el caso general se puede generalmente considerar cero. En casos particulares es necesario considerar la presión, más que todo cuando se trabaja cerca de la superficie, y de consecuencia no se puede considerar que esto sea cero. Ahora vamos a ver un impacto, una cosa interesante, porque sabemos que una estrella se ha visto el equilibrio de la energía, y si la estrella emite, esta obviamente se emite, quiere decir que perde energía, de consecuencia la luminosidad de una estrella tiene que ser igual a menos la elevada temporal de la energía total. De consecuencia, si yo voy a ver una contracción, de consecuencia mi energía gravitacional decrece numericamente, diventa siempre más negativa, voy a obtener algunas particularidades, porque lo que obtengo es que de esta decresión de más negativa, la energía diventa más positiva, de consecuencia la energía interna me crece, pero siendo que la energía total es igual a un medio, esto, la luminosidad, lo que obtengo, que obtenemos que la mitad va a ser un medio, por la luminosidad, y lo que obtengo, voy acá a hacer una derivada, y veo que la derivada, la variación en U, es igual a menos la variación en la energía interna, de consecuencia, si hay una contracción, la energía gravitacional es más negativa, lo que obtengo es que mitad de esta energía me va en energía interna, a no subir su energía externa, en práctica aumenta su temperatura, y mitad es perdida y demitida como el uso. a lo opuesto, la energía, hay una expansión, entonces esta crece, por lo que me causa es que la energía interna tiene disminuido, entonces hay que enfriarse, pero digamos que la luminosidad, se puede decir que tiene que ser negativa, porque debe de crecer, eso quiere decir que el flujo interno de luminosidad que me pasa internamente, tiene que disminuirse para permitir la expansión, entonces una expansión hay que decir que es necesario que haya algo que deposite energía internamente, para permitir esta energía, una estrella no puede expandirse así, es hora de haber algo que la alimente esta expansión. o omega en general, es una irrealidad a este valor, no, es que yo digo, m, energía total, que es nata de esto, con K, para usar una notación matemática, uno grande de uno, entonces, un valor a dos de uno, depende un poco de cómo es distribuida la densidad. Si bien recuerdo que era el veinte alrededor de los tres puntos, pero va a ver, para el cálculo sencillo, para usar un medio o algo así, o aunque simplemente sea una constante, para ver mi idea. esto hecho, que la contracción me va, metan energía interna, y metan inmunosidad, nos permite detener un primero tiempo de escala, que es el tiempo de escala de, Kelvin, Helmholtz, Kelvin, el famoso Lord Kelvin, que es la, el tiempo, que una, una esfera de gas, en contracción, logra mantener una cierta luminosidad, solo gracias a la contracción. De consecuencia, vamos a, tenemos un tiempo de escala, y más o menos, el capa, el que va a ser, un 2 por 10 a la 7, masa solares, al cuadrato, luminosidad, solares, al cuadrato 1, radio, radio, radio solares, y nan, recuerdo, el técnico, técnicamente, para decir, laños, en tal de minura, es a de annus, en latino, o ani, que es el problema, con dos en las. Y esto, en práctica, nos dice, cuánto, el tiempo que es necesario, para una, estrella, a contraerse, manteniéndose, una cierta luminosidad, órdenes de magnitud, más o menos, porque, hay un medio, el capa, hay varios, ma, como se puede decir, quello que importa, esencialmente, es esto, acá, terminamos, obviamente, ma, diciamo, habíamos visto, alguno, ya, alguno, concepto, para estender, para poder comprender, más, da, eh, visto, otra, la primera ecuación, con otra ecuación, que el, el equilibrio, el prostático, que es bastante importante, da, el, habíamos visto que una estrella, se varía un poco, un, un, se varía, de un punto percentual, el equilibrio, y, si contiene un 10% de radio, se demora, el tiempo, el tiempo, escala de las horas, para reaccionar, cada tipo del sol, bueno, otra, similmente, esto, la tarea, para hacer los cálculos, nos decía, la, 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 la peso molecular, la evolución, totalmente una, la otra, con, pasemente recuperable, pasando, al equilibrio electrónico, teníamos, el, el 감사합니다, y el gireab, que nos da, una relación, entre las dos, energías principales, energía, interna, que es, prácticamente la temperatura la agitación térmica de la cuanto la la gestión térmica con la energía gravitacional considerando el estado vamos a obtener estos otros puntos y tenemos esta famosa las relaciones y lo vamos a ver más de nuevo más adelante porque siempre importante también porque nos va a ver que contraéndose en la temperatura aumenta la temperatura aumenta la presión aumenta y de consecuencia el salen tenido momento en el que la verdad dominaba la presión se va a igualar y tener otra tarea que es muy interesante ver otro caso donde por tarea otra tarea ver el caso con gamma uva a 3 que es un gas puede ser o relativístico que puede ser un gas de botones o en otras que hay situaciones van a remover más realmente un gas relativístico va a tener un coeficiente diabético de 4 tercios y irán a ver es una cosa un poco particular más con las varias relaciones entre la barra energía y la estrella se contraria la temperatura interna aumenta quindi la temperatura aumenta e però solo por metada de esta energía la otra metad liberada por la contrazione va in luminosidad y se una estrella solo a hacer esto un estereotipo sol dura un 10 a la 7 10 millones de años esto fue importante porque dijo lo físico astrofísico que solo siendo que se sabía que era bastante una emisión estable por miles de millones de años no podría alimentarse simplemente por contracción de la casa antes de ser algo más que lo mantiene y esto el tiempo de camión en el mod se lo veremos ver que nos interesa más de la evolución estelar cuando hablaremos de formación de estrellas para el tiempo en protostrellas y acá terminamos nos vemos el lunes no se olviden estas dos tareas no les voy a dar nota entonces probablemente alguno no les va a interesar pero digamos son cosas que pueden ser útiles para creer y fijar en mente porque son algunos conceptos útiles y además a algo antifísico honestamente prefiero esto que algún ejercicio no tiene mucho sentido saben hacer un integral que han hecho el cálculo uno y este tipo de ejercicio en más útiles porque digamos son conectado a situaciones físicas reales porque el que pasa cuando gama igual a 4 tercios será muy importante lo veremos por buena parte de estos primer módulo bueno nos vemos el lunes y así vamos a comenzar a ver si hay algunas preguntas para verificar hasta luego hasta luego se permite gracias